bueno gente qué tal el día de hoy tenemos track day en el cartódromo de santa rosa vamos a participar con pantera está modificada vamos a hablar un poco más de las modificaciones a detalle en el mismo cartódromo ahorita estamos en motorrace vamos a salir con todo el team y nos vamos para allá saben gente no se despeden y chau bueno gente ahorita quiero comentarles un poco de las modificaciones que hemos hecho ya ha culminado este track day no he podido hacer el vídeo antes porque estábamos con muchas cosas para sí para competencia lo recomendable es una línea directa la cual te va a permitir tener mejor desfogue y una mejor explosión en cuanto al combustible y darle más fuerza a tu moto no ahora esto varía caballos de fuerza depende de la cilindrada no después de eso siempre manejar protegidos al menos yo tengo lo que son los sliders los topes de eje no de raica al biker quienes son los que nos están auspiciando este año el apoyo que nos están brindando junto a de it en ruta que nos dejan la moto a punto para poder tener la lista después motorrace que es la escudería en la cual yo estoy este año no y nos dan los tips las prácticas y todo para poder estar aquí poder participar en los track days en los diversos eventos que sean de moto velocidad no ahora si tú tienes una moto tú puedes con cualquier moto puedes venir a practicar desde scooter 125 hasta cualquier cilindrada no hay problema alguno siempre y cuando tienes que tener tus protecciones en este caso yo tengo botas lo que es el traje después para cartódromo otra modificación que le he hecho es el kit de arrastre esto es una catalina 50 recuerden que la original viene con una catalina 40 entonces son diversas modificaciones que le tienes que hacer a la moto para poder tenerla aquí pero si quizás no tienes el presupuesto y todas las cosas pueden ser paso a paso no tienes que apurarte para venir a practicar el costo del circuito es de 50 soles hoy día por evento de track day hasta 85 pero nada gente espero que este vídeo les guste y les pueda vacilar para que ustedes también puedan venir ser parte de y practicar y participar porque no como pilotos de moto velocidad es un deporte muy bonito están invitados esto es a público abierto no cualquier tipo de consulta o dudas que puedan tener pueden hacerlo aquí en los comentarios o en mi instagram personal donde voy a dejar el DM para que ustedes puedan ahí hacer sus consultas y nada gente ese es otro vídeo más del blog no se despeguen suscríbanse recuerden que con eso me apoyan bastante van a dar unas vueltitas más y nada gente de aquí me despido porque ya se acaba la tabla suscríbanse